Ya estás listo y decidido a grabar tu podcast, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para que ese podcast quede al más alto nivel audiovisual, pero también te asesoramos desde la A hasta la Z para indexar tu contenido en YouTube y Facebook. Y también tenemos, oye esto, la más grande galería de imágenes y efectos audiovisuales de República Dominicana a tu disposición. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para llevarte a ese nivel, a esa calidad audiovisual que estás viendo en pantalla ahora mismo. El gran pecado de Rafael Antonio Guerrero, el colega de Corrupción al Desnudo. Nosotros como parte de nuestro trabajo damos seguimiento a Marino Zapete, Ricardo Nieves, Alta, Gracias Salazar, José Peguero, Ariel Lara de Visión RDN, Francisco Tavares, El Demócrata, Somos Pueblo, en fin, porque es parte de nuestra rutina de confección de contenidos. Y desde luego también damos seguimiento a Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo. ¿Y cuál es el gran pecado de Rafael Antonio Guerrero? Bueno, uno que yo pensaba que una persona de su edad, madurez y presumible sabiduría nunca cometería. Señores, Miguel Cruz, Fausto Miguel Cruz, a.k.a. o alias Curita, está o ha estado durante semanas, quizás meses ya, detrás de todos los youtubers de República Dominicana, buscando que le den una oportunidad para él dar a conocer su versión de lo que ocurrió en el despacho de Orlando Jorge Mera. A un servidor le tocaron la puerta. Incluso llegaron versiones alternativas del tema. Y quiero aclarar algo. Libertad de expresión en este caso no está en juego. Eso es una cosa, eso no se discute y siempre lo defenderemos. Aquí de lo que estamos hablando es de sentido común, de sensatez y de que no compromete la libertad de expresión. Me explico. Cuando yo, como dueño de medio, por una consideración personal, decido no abrir mis medios a la versión de Miguel Cruz, yo no estoy atentando contra la libertad de expresión. Yo reconozco que Miguel Cruz tiene esa libertad. Ahora, yo como ser humano he decidido no hacerlo fluir en mis medios. ¿Y por qué razón? Por algo muy simple y muy básico, señores. Vamos a irnos al extremo. Imaginemos que Miguel Cruz tenía razón en su reclamo ante Orlando Jorge Mera. Imaginemos que moralmente él tenía razón. ¿Justifica eso lo que él hizo? ¿Hay manera humana en la cual usted puede imaginar un desagravio, o más bien un agravio, un agravio por parte de Orlando Jorge Mera que justificase la reacción de Miguel Cruz? La respuesta es no. Lo que él hizo entró en un, digamos, en un contexto tal que simplemente no hay forma humana en la cual él pueda defenderse de eso. Y es ahí cuando uno analiza eso, cuando pierde incluso como el deseo, las ganas de, no solamente yo, porque repito, sé que tocó las puertas de otros colegas, de decir no. Oye, tú podías tener razón en tu reclamo, pero tú te excediste a un punto tal que perdiste el derecho a tener la razón. Es como en una discusión, en un desacuerdo, que usted, digamos, dice su discrepancia, pero no tiene que faltarle el respeto al otro para emitirla. Ya eso en sí es un agravio. Imagina entonces quitarle la vida a otra persona. Entonces, claro, Rafael Antonio Guerrero en su medio tiene derecho a hacer lo que él entienda. Pero fíjense que él fue el único que le dio cabida a Miguel Cruz. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo por dónde voy. Yo reconozco que él tiene un derecho a libertad de expresión. Pero yo como ser humano he hecho un juicio de valor que me inhibe, me impide hacer que la misma corra a través de mi plataforma. Pero yo no estoy cortando su libertad de expresión, no. Yo estoy asumiendo o, digamos, tengo la facultad sobre la base de lo que ocurrió de decidir si es pertinente o no. Y ese es el ejercicio que no hizo Rafael Antonio Guerrero. Un ejercicio que lo hicieron otros colegas. Lo hicieron otros colegas y que incluso se abstuvieron de poner a correr versiones alternativas. Si todo hubiese quedado en que Miguel Cruz sale en Somos Pueblo diciendo, el ministro tal, Orlando Jorge Mera, esto, esto, estoy esto, usted hubiese visto que todo el mundo se hubiese hecho eco de eso, pero no de una situación en donde hay una parte que decide arrebatarle la vida a otra. Es por eso que ni siquiera en su momento Alicia Ortega o Nuria Piera se hicieron eco de eso. De esa petición de Fausto Miguel Cruz, a.k.a. Curita, a.k.a. Caranday. La pistola que le importaba y con la cual hizo fortuna. Fortuna, claro, aclaro, ¿no? Bien habida. Pero Rafael Antonio Guerrero, por lo visto, hay una lección que este colega tiene que aprender. No todos los views son buenos. No todos los views acogen. Uno tiene que sostener estos medios, pero esa no. A ese nivel no. Y por eso titulamos este capítulo como comentario central, el gran pecado de Rafael Antonio Guerrero. Porque yo no voy a creer que él hizo eso por un asunto de libertad de expresión. Hay casos similares a ese amigo que le arrebata la vida al otro por una discusión. Si a él eso le compromete humanamente, pues bueno, perfecto. Que siga con esos casos. En lo particular, esto para mí me sorprende. Porque para mí ese señor, sobre la base de su edad, que duplica casi la mía, no me luce que sea el típico youtuber que se deja manipular por la adrenalina del tráfico, de los views, etc. Pero ahí está. Apareció uno. Apareció un youtuber que le dio eco, difusión a la versión de Miguel Cruz. Y para sorpresa mía, resultó ser el más viejo de todos. El que se supone que tiene que estar sobre la base de su senectud, ¿no? Se supone que tiene que ser él el que esté dándonos lecciones de vida a nosotros. Rafael Antonio Guerrero. Pero no, no es así. Y yo no sé si sentirme o decepcionado de él o indignado. O las dos cosas a la vez. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren que esto se mantenga en pie. Ahora mismo puedes entrar, hacer tu aporte para que este equipo siga trabajando en lo que le gusta, informándote, haciendo que tus neuronas piensen también. Y por qué no, de vez en cuando hasta entreteniéndote. Esto es impolíticamente correcto. Tenemos otros canales donde se cae el show de Radar y el otro canal de Aneudi Santos. Y ya nos estamos preparando para salir con nuevos proyectos. Puedes entrar aquí ahora mismo y desde un dólar hacia tu aporte. Gracias de antemano. Viaja Tools te invita, si eres casado, a que renueves la fe en tu proyecto matrimonial este 18 al 20 de noviembre en un cómodo, confortable y lujoso hotel en Puerto Plata. Aparta tu cupo ahora mismo en el teléfono que ves en pantalla y piérdete. Escápate con tu media naranja gracias a Viaja Tools. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque es con la que puedes contar los medicamentos para hipertensos y diabéticos a un 30% de descuento. Sí, ya lo escuchaste solo en Farmacia Medical GBC con la que puedes contar la farmacia de los dominicanos. En la fuerza del pueblo está ocurriendo algo que tenemos que prestar atención. Involucra por un lado a Leónel Fernández, el patriarca, fundador, y por el otro a su hijo Omar Fernández, quien recientemente fue electo el vocero del bloque de diputados de la fuerza del pueblo en el Congreso. Y ahí me detengo. Miren, esto es un logro para Omar Fernández. Esto lo va a foguear. Es interesante. Es un experimento político. Pero hay un punto. Había otros elementos políticos de ese partido que anhelaban ese cargo, esa función dentro del mismo. Ser voceros de la fuerza en el Congreso Nacional. ¿Y dónde está el punto que tenemos que analizar? Bueno, en que si en ese partido se va a crear, se va a granjear la imagen de que todo recae en Omar Fernández por el hecho de que es el líder, o más bien por el hecho de que es el hijo del líder, el hijo del líder Leónel Fernández, entonces van a ocurrir dos cosas. Número uno, se va a aniquilar el ánimo de ser mejor. Se va a aniquilar el ánimo de competir. Porque todos van a asumir que al final del día hagan lo que hagan para las cosas que trascienden, para las cosas preponderantes, pues eso por default va a caer en manos de Omar porque es el hijo del líder. Y lo segundo que va a ocurrir es que esa impronta que está dejando Omar de que es un joven que tiene sus luces y que a su vez como tal, como tiene sus luces, brilla con un destello propio, ese mito, esa narrativa necesaria para posicionar su figura se va a apagar. Porque entonces lo que va a comenzar a operar es que a él le delegan las cosas porque es hijo de Leónel Fernández. Y ambas, ambas narrativas no son buenas para el futuro de ese partido. Pero hay algo, señores, todavía que por lo visto ni Leónel ni el hijo están calculando. Bueno, actualmente, oigan lo que voy a decir. En un hipotético escenario en el cual Omar Fernández se lance a la presidencia de la República ahora mismo y también se lance su padre por partidos distintos. Esto es una distopía. Esto es para que ustedes asuman o entiendan por dónde voy. Si Omar Fernández en esta distopía se va por un partido X y el padre se va por el otro, el hijo es mejor candidato que el padre ahora mismo. Por lo que he dicho siempre, o lo que he dicho ya desde hace unos meses, Leónel Fernández es un candidato analógico para una época 3.0. Leónel Fernández no llega ni siquiera a la época 1.0. Su hijo sí. Oigan bien, sé que estoy planteando algo fuera del cuadro, pero ¿a qué quiero llegar con esto? A que la tragedia de la fuerza del pueblo pudiera ser que la sangre nueva, encarnada y representada en Omar Fernández, tenga que esperar y postergarse porque no le va a pasar por arriba a un padre. Pero resulta que ese padre, en este caso, quiere extenderse en cuanto a sus ambiciones de poder hasta el último día de vida. Y el problema con eso es que puede ser que ese último día de vida del padre comprometa la época útil y lúcida de Omar Fernández como candidato presidencial. Esa sería la gran tragedia de la fuerza del pueblo que por lo visto, hijo y padre, padre e hijo, no han calculado. Conéctate con el sol, energía limpia, energía afable y amigable al medio ambiente para que tu día a día y tu vida cotidiana no se detengan. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y saben que no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Eden Norte está demandando a Somos Pueblo. Es una situación lamentable, pero yo voy a ser honesto, no puedo ser hipócrita. Y voy a decir algo que a algunos no le va a agradar. Gente que sigue Somos Pueblo y esta plataforma. Pero repito, yo no soy hipócrita. Me han hablado colegas para sumarme a un apoyo a Somos Pueblo, pero yo diré lo siguiente. Si fuera José Peguero, lo hago con todo el amor del mundo. Si fuera Ariel Lara, lo hago con toda la humana satisfacción del mundo. Si fuera Francisco Tabárez por igual. Incluso si fuera Carlos Rubio. Pero no Somos Pueblo. Y voy a decir por qué. Miren, Somos Pueblo y yo hemos sido demandados en conjunto. O sea, entiéndase, una persona X demanda a impolíticamente correcto y demanda también a Somos Pueblo. Porque el documento lo dice, me llega el documento, fulano de tal, en este caso me reservo a quien no se mandó. Demandando a Somos Pueblo, Ricardo Ripoll y el otro señor. Y a Neudi Santos de impolíticamente correcto. Y esos señores nunca me han llamado a mí. O sea, lo que compete en esos casos es que fulano llame, consulte, etcétera, en fin. Nada. Me han demandado otras dos veces. Y Francisco Tabárez, José Peguero, hasta me llaman. Pero, caramba. Y además, sé muy bien las cosas que dicen ellos de mí. A mis espaldas. Y sé también que han estado buscando mi nombre en organismos públicos, buscando pagos para desacreditarme. No los han encontrado. No sé cuál es ese afán de hablar mal de mí y de buscar cosas que... Entonces, yo lamento la situación. Pero, por lo que acabo de explicar, no puedo sumarme. Porque estaría siendo hipócrita. Porque ese no es el trato que yo he recibido de ellos. Entonces, por esa razón, en un tema de solidaridad, repito, estoy siendo honesto con ustedes. Quien pueda apreciar o valorar, digamos, mi sinceridad, amén. Quienes no lo vean así, obvio, están en su derecho. Ahora, cumplo como persona que se debe a ustedes y como persona que procura preservar su credibilidad, decirlo. ¿Por qué? Porque con toda seguridad habrá decenas que me cuestionarán. ¿Por qué a Neudisanto no se sumó? ¿Por qué hizo silencio? Bueno, pues ya estoy explicando por qué. Yo respeto que un servidor no sea del agrado de esas personas, pero yo no puedo ir de gracioso, de presentado. Pero además, no es un sentimiento que está en mí. Y no lo está porque no puedo sentirme a gusto con personas que dicen lo que dicen de mí, a mis espaldas, pero que también están buscando elementos para afectarme. Entonces, por esa razón, yo no me sumo a ese tema. Oigan bien, lo repito, nos demandaron en conjunto. En conjunto, a Somos Pueblo y a mí. Y ni siquiera así, una llamada de colega. O sea, me están comprendiendo ya. Esa y lo otro. Esa es la razón por la cual, cuando colegas me dicen, vamos a respaldar a Somos Pueblo. Bueno, mira, en esta ocasión yo voy a pasar. Yo paso. Y eso le digo también a ustedes. En esta ocasión, yo paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!